Música Música A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerar de mis espinas más agudas los arrebatos del humor, la negligencia un barco frágil de papel parece a veces la amistad pero jamás puede poner la más violenta tempestad porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timón un corazón Música A mis amigos les adeudo los enfados que perturbaron sin querer nuestra armonía sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías a mis amigos le daré cuando me muera mi devoción en un acorde de guitarra y entre los versos olvidados en un poema mi pobre alma incorregible de guitarra un barco frágil de papel un barco frágil de papel parece a veces la amistad pero jamás puede poner la más violenta tempestad porque ese barco frágil de papel porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timón un corazón Amigo mío si esta copla como el viento a donde quieras escucharla te reclama serás plural porque lo exige el sentimiento cuando se llevan los amigos en el alma que no se le dan que no se le dan lesigencia a mi После de los años que no no se le dan de la 왜냐하면 entrese Easily que no se le dan anteke que no se lo ven Señor MOR!! Més